No se imaginan que delicia les preparé hoy, uno de mis favoritos, tortitas de papa con zanahoria. Receta de la casa, una verdadera delicia y estas así, directo o hasta en hamburguesa, es así como una hamburguesa veggie súper rica, quedan muy muy buenas y están bien bien fáciles de hacer y vean, quedan doraditas, quedan perfectas, yo no les pongo así mucha grasa ni nada. Y quedan espectaculares, tienen que quedarse. Vamos a la cocina a echar ojo como preparé, está delicia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.